Este jueves por la mañana, Alvijes partió su cita con el destino, pues en el último partido se cuelga en la calificación a la fiesta grande del ascenso MX. Con la cabeza puesta en la liguilla, el club ojaqueño partió su encuentro con el destino, saben perfectamente que se trata de ganar o ganar, no hay más. El técnico Reyes utilizó la mayor parte de los entrenamientos para corregir varios movimientos que puso en funcionamiento para darle mayor versatilidad a su oncena, después de revisar con detalle videos. Las prácticas se vieron para definir la alineación que saltará a la cancha en la arena Cora, en el duelo tan importante para el equipo de Oaxaca y en donde nuestra escuadra saldrá a quemar las naves en busca de los tres puntos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.